En esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes cómo se hace una pucusa de arroz. Y acá tenemos a alguien especialista que nos está dando la demostración cómo se hace una pucusa de arroz. De revuelta, ¿verdad? Sí. Pueden ver que agarran la masa. Una preguntita. ¿La harina ustedes la mandan a moler o ya la compra ya hecha? No, la compra ya hecha porque hay harinas de calidad. Ah, ya hay diferentes harinas. Sí, pero nosotros usamos la de calidad, la más especial. La más especial. ¿Esa se puede encontrar en algún supermercado o en alguna tienda? Es una tienda. ¿Cómo, si yo quisiera comprar, cómo puedo mandar a decirle? Allá, deme arroz, harina de arroz de cuál? Pero harina de arroz de la mejor salsa. ¿Y ya la persona? Ya sabe y el precio lo dice también. Ah, ok. Y más cara. Pero así es. Harina de calidad. Ok. Yo veo que le está echando este polvito. ¿Para qué le echa este polvito? Esto es para que no se me peguen las manos. Ah, en las manos. Ah, en las manos. Seguro yo era para que no se pegara en el comal. No, para que no se peguen las manos. O sea que la masa esta es bien pegajosa. Entonces. Y cuénteme, lo que es la... ¿Qué es lo que lleva adentro? Y eso, todo eso lo muele, me imagino. Ajá, se pide. Que no le agradezco. Para que le guste. Ok. Que es un buen sabor. Vaya, hijo. ¿Cuántos años tiene usted de estar en este negocio? Desde que tenía 10 años ya. Pero usted estuvo en Nejapa, ¿verdad? Sí, sí, estuve también. Ok. Aquí pueden ver. Ya prácticamente con los ingredientes que es el arroz, harina. Siempre este es el polvo de la harina, ¿verdad? Sí, de esta harina se hace la masa. Ah, ok. ¿Está sin poder? Como pueden observar, aquí están las frutas de arroz. Bien rellenitas, bien tostaditas. Y sin grasa, díganme. Y sin grasa. Pueden venir acá a disfrutar. ¿Qué días la pueden encontrar acá? Este miércoles, jueves, sábado y domingo. Miércoles, jueves, sábado y domingo. Este día es un tema de la mañana. Bueno, muchas gracias por compartir y tener la paciencia de estar acá. Y este video va dedicado a todos aquellos salvadoreños que extrañan sus pupusitas de arroz. Aquí hay ya algunos amigos, con provecho, disfrutando de estas tradicionales pupusas de arroz. Y esperamos que haya sido de su agrado haber compartido un poco de información de cómo se hacen las pupusas de arroz salvadoreñas. Recuerden que no solo Olocuelta tiene calidad de pupusas de arroz, sino que también Nejapa y Quesaltepeque cuentan con excelentes pupuseras que hacen pupusas de arroz. Y también hay otros municipios que desconocemos, pero ustedes nos pueden compartir donde podemos probar otras deliciosas y ricas pupusas de arroz. Así que desde acá, nos despedimos y hasta el próximo video reportaje.